Venía para abajo, reventó a la pelota, Rivero, toalla Vivela y se viene Mesa ahora, mano a mano con Alvarado engancha, se mete en el área, Mesa enganchó, tiene el gol de zurda, ¡ah! ¡Gol de Tóchida! ¡Gol! ¡De Tóchida, señoras y señores! Lo hizo José Mesa a los 29 minutos del primer tiempo. En el mejor momento del equipo bresolano, en el peor momento de Racing, donde no podía siquiera agarrar la pelota, ¡golazo de Mesa! Dice el número 17, dice José Mesa, que gana Tóchida, que pierde Racing por 1 a 0. Habíamos dicho que pase lo que pase, hay uno, mínimo dos jugadores que están permanentemente en posición ofensiva. Racing, encaprichado en marcar, en el mano a mano, Mesa agarró una pelota suelta, recorrió casi 20 metros, gambeteando para un lado y para el otro, mareando a Sánchez y Alvarado por el otro lado, entraba solo Orozco, Mesa jugó la individual desde el medio del área, la tiró en comba abajo a la derecha de Saca, estaban mejorando los venezolanos, vaya como lo coronaron, ganan 1 a 0. Mano a mano se queda Racing defendiendo atrás, cabeceo Alvarado, mete el maestrico, se va a Mesa, se va para el segundo, que hará, que hará contra el nivel, y tiró de zurda, ¡gol! ¡Gol! ¡Qué deportivo Tóchida lo hizo Mesa, señoras y señores! A los 3 minutos del segundo tiempo, Racing arrancó el segundo tiempo peor que antes, en la anterior se salvó por una urla de Alvarado, ahora se fue Mesa y definió de zurda, cuando se quejan los hombres del Sátira que les cae de todo en esa zona donde festejan, estira la diferencia, el equipo venezolano no se puede crear para Racing. Un equipo venezolano eliminado, le está ganando 2 a 0, dice José Mesa, que Tóchida le gana a Racing por 2 a 0 en Avellaneda. Hacía segundos que habíamos dicho, ¿por qué queda tan jugado atrás? Dos jugadores del equipo venezolano siempre prestos para la contra, para atacar en el mano a mano Mesa, volvió a ser implacable al primer palo de Saja, que ni atinó a moverse, 2 a 0 gana el Táchira, difícil, complicado lo que se le viene para Racing en el partido. La perdió Cerro, lo termina barriendo por allí, devuelve Largo Mosquera, ya voy a Perú, ya pregunta, ¿hay novedades? Informa Sanitario Jaona. Pelotas para Bouba, todo el pecho se mete al área, centro-trás, está en el momento. ¡Gol! ¡Gol! Con Racing Diego Benito, tenía que aparecer, poquito había hecho, pero así estaba, debajo del arco para empujar la única que tuvo el Racing en este segundo tiempo, que no juega bien, pero que me da la sensación de aquí al final, lo va a jugar a corazón abierto, herido en su orgullo, de nivel o mal, sobre la escena, que no buscan pie, y cuando se muestra la gente del Racing, cuando explota el silicio de la becerida, Benito empujó debajo del arco, descuenta el Racing, señoras y señores, 13 del segundo tiempo, Racing 1, Táchira 2, lo dice para el descuento Diego Benito. Bueno, tanto centro, alguno, iba a tener que ganar Racing, va por izquierda, la tiró al medio, en la boca del arco, le enfocó Milito, es el momento, Racing. Le va a pegar Marcos Acuña, 1 a 1, nos preguntan, ¿sigue el partido en Perú? Sí, señoras, en 69 minutos y medio de juego, Sporting Cristal 1, Guaraní 1. Lo cuenta Pablo Mereles por AM950, la producción es de Lautaro Torres, la voz que presenta Daniel Traversa, en la cabina trabaja técnicamente Jorge Berardi. Ya como aprendió Racing la lección, hay 3 defendiendo para 2 venezolanos. Centro de Acuña, arriba, el cabezazo, un remate. ¡Gol! 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 ¡Gol Racing! ¡Gol, go, 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 go! ¡Gustavo Boul lo hizo, señoras y señores! ¡A los 24 minutos! ¡Tiene segundo tiempo! ¡Lo empata la Academia, el centro cerrado, la peinaron! Y entrando por el segundo palo, el goleador, Gustavo Boul dice, dice que el Racing empata el partido 2 a 2 y que avanza como el mejor en su grupo 8 de la Copa Libertadores. Caía por decantación que Racing iba a conseguir el empate, lo decía Calumite, madura, tanto que ya cayó, que inteligente go, hizo lo que suelen hacer los grandes goleadores. Nada de ir por donde hay mucho tránsito, a esperar atrás, libre. La pelota pasó la zona del área chica del otro lado, de primera, de golea, la mandó adentro 2 a 2 y Racing quiere más. Cuatro minutos más, fundamental, determinante el aporte de Pablo Mereles durante la transmisión. Queremos saber si Racing va a terminar o no, como el primero en su grupo 8 de la Copa Libertadores. Le está costando mucho más de lo esperado este partido. Ganaba 2 a 0, logró empatarlo 2 a 2, pero lo quiere ganar. La traslada Videla, se abre para la derecha. Tocó para Milito, salió para pivotear fuera del área. Descargó nuevamente para la derecha con Pizú, Pizú hacia el medio. Se la va manejando otra vez Videla, Videla para Alvarado. Amar Alvarado, le va a pegar, le puso por abajo, destaco para Alvarado, se enfocó Fernández de Zurda. ¡Gol! 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 ¡Gol, Roslin! ¡Brian Fernández! A los 45 minutos de un segundo tiempo inolvidable. Siente Copa Libertadores. Siempre tuve la sensación, Marineli excesivo. Si en algún momento este alquilerito continúa, se iba a mandar una bacana. Y lo hizo nomás. A los 45 minutos del segundo tiempo. Así cuando esperaban los hinchas de entrar en un gol de Brian Fernández. A Brian ya lo venía, por lo menos hasta esta ocasión. Y vale, vale tanto como una clasificación para el mejor equipo de su grupo. Lo grita Racing, lo festeja el campeón del fútbol argentino. Y hizo el destino que Brian Fernández lo meta hoy. En el último partido del grupo de la Copa, Racing lo da vuelta. Racing gana. Racing avanza porque dice, dice Brian Fernández, que Racing le gana presa a dos al Deportivo Sátira. Y así fue nomás. Lo relativo a los dos minutos, dijo. Creo que el archivo se va a mandar alguna bacana en algún momento que va a terminar. La bacana llegó a 38 minutos después. Cuando el árbitro ya veía que no había nada por jugar. Se venía a la división. Y la verdad lo de eso Fernández. Se cambió el partido. Él ha sido por clave. Termina coronando con este gol. Se sube una buena actuación suya. Una gran actuación suya. Y una levantada de Racing que yo creo que más en lo numérico sirve en lo anímico. Se clasificó Guarani, señoras y señores. Aquí se va a terminar el partido. Pile la pelota a la Copa de la Norte. Se terminó el partido que seca la gente de Racing. Racing clasificado. El resultado final de la Copa Libertadores como mejor equipo de su grupo. Son 12 puntos para la Academia. 4 victorias y 2 derrotas. Al final se lo seguimos. Una última reflexión. Me parece que esta celebración del final de la gente de Racing. Racing le da al equipo un respaldo muy bueno, muy grande. Racing supo cambiar el camino con un par de cambios en los que acertó su entrenador. Llegó Coca y los jugadores interpretaron adentro que hay momentos donde el juego que se pretende no está. Y cuando no está, hay que apelar al corazón. Bueno, Racing retió todo. Terminó ganando un partido que la verdad en algún momento estaba para una bocetada, para un cachetaje en contra. Pero el descuento de Milito comenzó a marcar el camino que terminó. Con esta victoria, esta felicidad y estos aplausos para recibir al equipo. Para la paliaz, un abrazo grande, un abrazo grande también para el amigo Cianone, Berardi, la producción Torres y Mereles. El cierre comercial del gran Daniel Travarza y se quedan todos ustedes con la gran compañía Walter Zafarianes. Puro fútbol, classificó Racing como primero en su zona. Abrazo grande, gracias. Viste la emoción del fútbol con los relatos de Alejandro Calumite.